Hola, bienvenidos a este taller de pintura del Jardín de Niños Vicente Suárez. Para este taller se estarán trabajando distintas técnicas de pintura, una durante cada día de esta semana. El objetivo es que los alumnos pongan en práctica pintar con distintas técnicas de pintura libremente. Los materiales que utilizaremos son pintura, pinceles, resistol blanco, dos cartulinas, una blanca y una de color, unas dos papas, acuarelas o pintura diluida en agua, sal, hojas de diferentes tamaños y formas y muchas, muchas ganas de pintar. La primera técnica de pintura que haremos se llama pintando, doblando la hoja. Vamos a cortar nuestra cartulina blanca en cuatro partes iguales. Vamos a doblar una de esas partes a la mitad y justo en medio le vamos a poner unas gotas de pintura de diferentes colores. La vamos a aplastar, aplastar, aplastar muy bien hacia los lados y al final la vamos a abrir para ver qué dibujo es el que nos queda. Una vez seca nuestra pintura vamos a tomar un lápiz y vamos a escribir nuestro nombre. La segunda técnica de pintura que utilizaremos se llama pintando con sal. Igual en un cuartito de cartulina que ya cortamos vamos a utilizar nuestro resistol blanco para hacer alguna figura, la que nosotros queramos. Encima le vamos a echar sal para que se pegue muy bien en todo ese resistol. Al final con acuarelas o pintura diluida en agua pintaremos por encima de la sal para ver cómo va absorbiendo la pintura. Recuerden que una vez seca su pintura tienen que firmar con su nombre porque son los autores de esa obra de arte. Nuestra siguiente técnica de pintura se llama pintando con sellos. Vamos a partir dos papas a la mitad y en cada mitad cortaremos una figura sencilla, como una estrella, un círculo, un corazón. Miren yo les puse aquí una piña. Vamos a pintar la papa y después la pondremos presionada sobre la hoja. Nos va a quedar algo así, miren, unos sellitos en nuestra pintura. Recuerden que ya que se seque tenemos que poner nuestro nombre que es la firma del autor. Por último tenemos la técnica número 4, pintando con hojas. Vamos a ir al patio y vamos a buscar hojas de diferentes formas y tamaños. Vamos a pintar la hoja con pintura y la vamos a pegar así haciendo presión a la hoja igualmente como si fuera un sellito. Al final nos va a quedar algo así, una pintura solamente hecha con hojas. Recuerden que cada uno de sus trabajos tiene que ir firmado por el artista. Para finalizar nuestro taller de pintura, usaremos la segunda cartulina de color para hacer un folder. Puede ser decorado o liso, pero tiene que tener el nombre del alumno, grado y grupo. Para que ahí, una vez secos todos sus trabajos, los metan dentro de ese folder y queden todos en el mismo lugar. Muchas gracias por participar en nuestro taller. Gracias por ver el video.